Hola, muy buenas a todos, soy NeoGames76 y hoy os traigo el capítulo 13 de la serie de DigiLight. Bueno, seguimos donde nos quedemos. No he cortado la misión, no he cortado el vídeo, o sea, seguimos. Y vamos a ir a por los coches de esos blancos que dice este tío, que tengo que ir. ¡Hala, me subo por aquí, chaval! Me ha servido de apoyo. Manía con la pistola, tío. A ver. ¡No! ¿Qué pasa? ¿No tengo más? Inventario. Sube para arriba. Corriendo, 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 también algo. El cuchillo, tío. Aquí está el cuchillo, cabrón. Eh, tuberías de gas modificadas, pues también. La pistola no tiene munición, o sea que... Eh, tablón, le meteremos con el tablón. ¡Hala, vamos! Esta me la quiero guardar. ¡Hostia, cuchillo, como mola! ¡Hostia, esta es eléctrica, tío! Vale, les daremos un rato con esta. No hay nada por aquí. Y no. Vale, tenemos que ir todo recto. Pues yo me piro por aquí, y ahí os dejo. Pringados. Adiós, pringados. Soy el regadero. Quiero algo, también algo. ¡Wow! Plástico. No, plástico. ¡Coño, qué pesad! ¡Que no me persigas! ¡Coño, que luego vienen los demás! ¡Qué polla! A ver. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí. Y le abro. Y ahora busco. ¡Hala, hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hostia, unicel diario, tío! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, que esta está cerrada, tío! ¡Yo no puedo pasar por aquí, coño! ¡Ay, qué pesados! ¡Buah, esa no la puedo abrir, tío! ¡Y esta tampoco! ¡Qué putada! ¡Hala! ¡I de estos para allá! ¿Vale a abrirlo? ¡Joder! ¡Me cago, eh! Siempre tiene que venir la tonta esta de mierda, tío. ¡Hasta de tu madre! ¡Espécil, tío! ¡Iba de puta madre! ¡Ya lo estaba sacando! ¡Joder! ¡Baba de mierda! ¡Hala, pues me voy por aquí! Bueno, esa de allá no sé dónde está. ¡Hostia, cuchillito este mola, eh! ¡Ah, esa también está cerrada, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué ha cerrado todo esto, tío? ¡Si esto estaba antes abierto! A ver, mapa. Aquí, una de aquí, otra. Yo estoy aquí, pues ahí está. Aquí, para allá. ¿Y cómo subo por ahí arriba? ¿Por allí? ¿Es necesario? Tiene que subir hasta ahí arriba para pasar por allá. ¿Es necesario? ¡Sube! ¿Qué haces? ¿Desde cuándo está cerrada? Un coche, un coche, un coche. ¡Mierda, está cerrado! ¿Hay algo? ¡Mierda! Nada por aquí, nada por allá. ¡La nevera! ¡La nevera! ¡Dame algo! ¡Joder, qué pesado! ¡Ya viene alguien! ¡Ya viene alguien! Vamos a abrir la puerta. Y nos vamos por aquí. ¡Corre! ¡Que vienes! ¡Hasta luego! Aquí. Ah, no, la puerta. ¡Hala, te cierro! ¡Hala! A ver, tío. Es que no me aclaro yo ahora. Esto... Tengo que subir para arriba, ¿no? Supuestamente. Me ha tocado subir por aquí. Subir por aquí. Tengo que abrir. ¡Oh! Pizas de metales. ¡Ah! ¡Me cago en el hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Venga aquí! Me voy a cortar en trocitos. ¡Venga aquí! ¡Iñaka, ñaka, 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 ñaka! ¡Ya o qué! ¿Este tío no se muere nunca? ¡Joder! ¡Qué susto me va a dar, cabrón! Estaba ya ahí cogiendo mil piezas de metal, hombre. ¡Eh! ¿Ahora qué? Tengo que subir para arriba, tío. A ver, puedo subir por aquí, hasta aquí. ¡Sube! ¡Oh! ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé! Vale, ahora nos subimos a la mierda esta. ¡No! ¡Push! Casi se cae, tío. ¿Y este quién es? ¡No me jodas, tío! ¡Hala! ¡Tú quédate ahí! ¡Ah! ¡Mierda! A ver, esa sí, y ahora abrimos para arriba. ¡Eh! ¡Wala! ¡Joder! ¡Qué esperto estoy hecho, chaval! ¡Se llenamos de las ganzúas! ¡Hostia! ¡Martillote guapo, tío! ¡Este muero es mazo! ¡Este me lo voy a poner, pero ya! A ver, misión, inventario... Martillo... ¿No es el martillo ese poderoso? ¿Ya el martillo? ¿Me lo ha puesto ya? No. Martillo picadero. A ver, este aquí... ¡Tablón! A ver, ¿es el martillo? No, no es, pero bueno. Ese también muero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora, ¿por dónde voy, tío? ¡Hostia, tío! ¡Qué chungo, tío! Aquí no creo que pueda saltar, ¿no? Y aquí hasta ya no creo que salte este tío. Los hijos se harían reyes. No soy rey. Nuestros sueños, nuestros planes... ...desaparecieron en una breve edición. Nada, escucha la radio, macho. Y no solo les prometieron a los empresarios. El gobierno nos llenó la cabeza de Romero. A ver, yo creo que es por aquí, tío. Vamos por arriba. ¿Qué hay que ir por aquí? Ha recogido una mejora de arma. Vale, muy bien. Yo creo que es por aquí. Un chiquito. ¡Pero sube! ¡Está tonto, tío! ¿Quiere subir, cara de culol? Nada por aquí, bajamos por aquí, activamos esto. No hay nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá. Aquí suele haber cosas en las basuras. Suele haber, ¿ves? Una tubería. Un tablón. Ahora, no, vamos por aquí. A lo mejor estoy dando la vuelta más tonta del mundo, pero bueno, yo estoy intentando volver. Es que no sé si de coño hay que bajar. A ver, por allá. Parece que había ahí uno de esos que estupen. Mierdecillo, esa. Sabe por aquí. Yo creo que me estoy acercando. A ver, por aquí. Me puedo tirar por aquí, ¿no? Y no se matará. ¡Bien! Activando. Yo no estoy, ¿eh? A mí como si no me veis. Hola, no soy nada. Contro que daros ahí. Que yo robo todo lo que vea por aquí. ¡Oh, casuas! ¡Qué guapo! Me molan las casuas. A ver, estas por aquí. Y hay que... ¡Ole! ¡Joder! Es que soy un experto, tío. Ahora, cierro la puerta. Ya os quedáis. Y yo mientras robo. Tin, 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 tin. Soy el inspector. Hoy vengo a robar. Quedaros ahí, que yo robo. Ya sé que no es de la misión, pero... Siempre viene bien, ¿vale? O sea, necesito materiales. Porque estamos escasos de todo. Y si haciendo esto consigo materiales, pues... En el mate no creo que encuentre nada. Pues lo siento, pero yo lo voy a hacer. Pero bueno. Otra ganzúa, tío. No me fastidies, tío. Vale, esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Abajo. ¡Ole! Soy un experto. Tiro, riro, raro. Y encima creo que tenemos... Ah, no, no tenemos cama. Sí, cama. Esta es una cama, ¿no? Si se hace de noche... No, no me deja. ¿Hay algo? No me jodas, tío. Que me ha hecho meterme aquí... Y no hay nada, tío, para robar. Pues vaya. Solo una puerta que podemos abrir desde aquí. Bueno, la abriremos. A ver. No hay nadie. Oh, aquí sí que hay cosas, creo. Apagamos esto y abrimos esto. Y me da una cuerda. No está mal. Puedes crear un nuevo objetivo. O sea, un jet. Perdón, objeto. A ver, diseño. Descarga acuática. Tubería de gas. Está el tren. Está hasta el 127. Pues está mismo. Vale. Sol. Hostia. Soldador. Martillo sencillo. Hostia. Este, este, este. Tiene que ser una caña. Ah, verás, macho. Ah, petarditos. Sí, petarditos hay que hacer, tío. ¿No hay algo que hace más? Ah, vale. Se hace con plástico. Soldador. Diseño. Eh, vale. Mira, mira, mira. Ahora chucarlo. Hostia. Como mola, como mola. Me mola, mazo. Vale. Eh, 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 eh. Tenemos que ir para allá. ¿Cómo? Pues no lo sé. La verdad. Uy, esto me suena a mí, eh. Sí, aquí hay cuando... Donde me suicidé cinco, seis veces que luego el Orban me hizo un vídeo y todo especial. De mis suicidios. De que me tiré por ahí y me maté unas cuantas veces. Aquí creo que había una trampa que se podía activar. Pero por ahora no la veo. No se me activa. No. Eh, hay que ir para allá. Adiós. Adiós. Muy buenas. Qué frío sois, cabrones. Yo me piro y vosotros os quedáis ahí. Hasta luego. No estoy para vosotros. Yo no existo. ¿Qué me está dando? Coño, 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 coño. Queda, 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 queda. ¡Corre! ¡Ay! ¡Que me persiguen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Hijo puta! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé dónde coño tengo que ir, tío. Yo creo que es arriba, sí. Es allá arriba. ¡Ah, tío! ¿Cómo se sube allá arriba, tío? Que no me acuerdo ya. A ver, vamos a ver por aquí. Yo creo que es por aquí. Por aquí creo que se puede subir. Y bueno, están los coches. Y allá arriba me parece que puedo subir a la parte de arriba. ¡Ah! ¡Ole! Joder, he saltado. Vale, sube, sube, campeón. Vale, estás hecho una cheta. Está, se ha hecho una artista. Yo creo que es aquí. Los coches tienen que estar aquí, sí o sí. Vamos a coger un arma eléctrica. Hostia, se está haciendo de noche, ¿sabes? Yo creo que he dado más vueltas. Aquí hay algo. Me pone que aquí... Ahí abajo, tío. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Van aquí, cabrón! ¡Toma! ¡Va a matar, hijo de... El gordo de mierda ese! El gordo feo, me refiero. ¡Corre, va, corre! ¡Ay, señor! Me estresa este juego, tío. Pero un puñado. Eh... A ver... A ver... A ver... Si esto está cerrado, es que se supone que tengo que poder entrar, ¿no? Y aunque esté cerrado... Eh, otra tubería. Me la quedo. ¡Salta! ¡Que salte! ¡Coño! ¡Me cago en tus muelas, tío! ¡Qué gilipollas este muñeco, tío! Pero ¿quiere saltar su normal? Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. Hay que dar la vuelta. Hay que entrar por el otro lado, ¿sabes? Me parece a mí que sí. La verdad... Eso es lo que no me mola de las misiones, tío. Que no te especifica cómo hay que entrar por ahí. Y el coche está aquí dentro. El coche está aquí dentro. Y hay que entrar por ahí. ¡Hostia, qué asidoso! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Yo no te he visto. ¡Hasta luego! Y el coche está ahí. No me jodas que está ahí en el medio. ¿Es ese coche blanco? Puede ser, tío. Coche blanco, tío. ¿Cómo no hay coche blanco aquí, tío, eh? Este no es. A ver, tío. Me está rayando a mí esto, eh. Misión. Vale, uno está ahí. O sea, en el medio hay uno. En el medio donde está el pavo ese... Hay uno. Oh, esto es para la visión nocturna. ¡Hostia, cómo mola! Se me queda aquí. ¿Y los petardos? ¿Cómo he puesto los petardos? Yo había creado unos petarditos. Ah, posiblemente me los tengo que poner. Que no me los he puesto. Creo que lo tengo lleno. El líquido... El líquido conductor lo voy a quitar. ¡Ay, no! El líquido conductor se lo voy a tirar. ¡Hostia, claro! Que no, que pongas el líquido. Ahí. ¿Dónde está el pavo? Vale. Líquido conductor. Ahí va. ¡Vamos! Pa' ti. Sí, sí, ven, ven. Que te voy a dar. Te vas a llevar una... Cabrón. Toma. ¡Corre, que me da! ¡Ay! ¡Oh! Hijo de puta que lo pega el cabrón. ¡Qué mentira, tío! Sí me he ido. ¡Ay, que viene! ¡Ay! Ahora, toma otro. ¡Aquí no puedes! ¡Pavo de mierda! Ven aquí, hijo de puta. Muérete, muérete, muérete. ¡Uy! Ven, ven, pavo. Estás electrocutando. ¿A que sí? Ven, ven. ¡Véguete! Ven, ven, amiguete, ven. Ven, que te quiero mucho, ven. ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡En la chota! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que he saltado, tío! ¡Para atrás, tío! ¡Va! ¡No me jodas! ¡Va, coño! ¡Uy! ¡Que me doy! ¡Uy! ¿Qué? ¡A la otra! ¡Uy! ¡Se ha cabreado! ¡Me lo corre! ¡Ah! ¿Se pone eso o qué, tío? ¡Joder lo que resiste este cabrón! ¡A la otra! ¡Va, chulo! ¡Uy! ¡Se ha cabreado! ¡Mira cómo baila! ¡Venga, machote! ¡Ya me ha cabreado! ¡A verás! ¡Ah! ¡Ya me lo he cargado! ¡Ahora se le tocó el cabrón! ¡Será cabrón! ¡Pues no te he dado antes de toques! ¡Hostia! Inventario lleno. ¿Esto qué es? A ver, vamos a tirar algo que esté hecho polvo. Tablón de suelo. Este a la mierda. Voy a coger esto. Parece que sea interesante. A ver, el coche pone que está aquí. Pues como sea este coche que se ha encendido, lo tenemos claro, ¿sabes? A ver. Misión. Vale, aquí pone que hay un coche aquí blanco que tiene el maletero y que estará ahí adentro. ¡Joder, a la primera, macho! ¡Ah! ¡Que viene el pago este! ¡Joder, que tío más pesado! ¡Toma! ¡A la! ¡A la mierda! ¡No, ahí no, mierda! ¡No! ¡Corre! ¡Me cago en! ¡Ya activa el puto mierda de ese tío! ¡Me cago en todo lo que se me mea! Este maletero no se puede abrir. ¿Y esta? ¡Oh, esta sí! ¡Oh! ¿No hay nada? Dame algo. No hay nada. ¿Y este? ¡Oh, oh! Me parece que vienen los nenes. Los nenes cabrones que te persiguen. Los cabrones esos pequeñacos. ¡No! ¡No soy para nadie! ¡Sube, cabrón, que me van a matar! ¡Uf! Menos mal. ¡Hala, ahí os quedáis, pavos! A ver, espérate. Eh, mapa. Eh, ¿dónde tengo que ir? Aquí. ¡Hostia, Pedri! ¡Regresa! ¡Ah! ¿Para allá? ¡Ah, claro! ¡Hostia! ¿Y cómo voy yo para allá ahora, tío? ¡Por ahí arriba! ¡Sí! ¡Vamos a subir por arriba! ¡Ya vienen! Ya sabéis quiénes son, ¿no? Estos pesadetes que vienen corriendo, pequeñajetes, pues esos son los que vienen a por mí porque he hecho ruido. ¿Dónde están? No lo sé, pues no lo veo. A ver, tengo que salir de aquí. ¿Cómo coño salgo de aquí ahora? ¿Pero eso qué es un túnel, tío? Eh, tiro por aquí. Entrega, eh. ¡Polo! Esto no lo he visto yo, eh. Difícil. Joder. ¿Por qué es difícil? ¿Sabes? Es difícil, eh. ¡Ah! ¡Martillete! No, que inventario, yo no. Joder, que mantilla con el inventario, oye, no, tío. ¡Ah! A ver, llave inglesa, 20... ...de... ...de gas... ...esta, esta, esta... ...barra de acero, no. O sea, no, que está muy, muy boludo. Eh, pistola de... ...lípido conductor. Joder, tío, que puta... ...el tablón. ¿Tablón? Nada menos. ¡Hala! Dame el martillito, que mola un mazo. Yo quiero martillitos... ...espada ronosa. Ah, ya no encuentro espada, tío. La verdad que una espada molaría un huevo. Tú no me das nada, porque te ven. A ver, tenemos que subir. Creo que, si no me recuerdo mal... ...yo subí por aquí la última vez... ...para cuando me suicidé... ...25.000 veces por ahí. Y creo que llegué a subir por aquí. Entonces, tenemos que subir ahí arriba... ...y creo que se podía subir... ...si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal... ...por aquí no. Creo que era por aquí. Y ahora era... ...ahora no era por aquí. Ahora me parece que me he confundido. ¡Eh! Una cosa de estas. Ahora... ¡No! Te ha tirado. Tonto de mierda. Yo, macho, yo me pierdo con este puto mapa, tío. Me pierdo, pero un huevo, macho. A ver, yo lo que quiero es subir ahí arriba. ¡Nada más! ¡Quiero subir ahí arriba! Y si voy por allá... ...pues a lo mejor también, ¿no? Vamos por allá, a ver. Vamos para acá. Vamos para abajo. Vamos a ver dónde está la... Es que el mapa te dice que vayas para allá. Pero luego tú vas para allá... ...y luego no hay nada, tío. Y luego te hace dar... ...toda la puta vuelta el mapa, tío. Y me da una rabia eso... ...yo no voy a... ...porque como esta... ...para ellos es muy fácil, ¿vale? Dar la puta vuelta... ...pero para mí... ...o no. ¿Hay nada? ¿Me quieres dar algo? ¡Hay alguien! ¡Soy un invitado! Joder, no dan nada, cabrones. Ah, claro, pues ya lo he robado. ¡Hala! ¡Qué mentira, tío! Muchas de las de estas... ...no me dan ni cama, tío. Ni para dormir. ¿No me dejan ni dormir? ¡Ah! ¡Mira el col! ¡Ole! Ya me puedo hacer algo. Diseño... ...era creo que... ...me va a salir ahora. Eh, líquido en control... ...líquido en inflamable. ¡Uf! No, no tiene espacios... ...no tiene espacios. Bueno, líquido en inflamable no. Tenía que haberme hecho líquido en inflamable. Vale, también. Vale, vámonos por aquí. Vamos a ver... ...a ver si podemos pasar por algún lado. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. ¡Adiós, feos! ¡Hasta luego! Vale, tenemos que intentar... ...eh, por aquí. ¡Hostia! 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 Estos son los gilipollas estos. Lo siento, estas cosas no las puedo ver. No sé si te he perdido nada por aquí. Bueno, abres. ¡Taca! 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 Joder, es que me muevo ya y todo, ¿eh? ¡Vaca! ¡Hostia, lo que está activando! ¡Hala! ¡Cambiamos de arma! ¡No, está no! ¡El otro! ¡Toma! ¡Pero dale! ¡Joder, qué tío más tonto, macho! ¡Va, recárgate! ¡Gilipollas! ¡Tú ven aquí, que vas a cobrar! ¡Toma! ¡Me estás sabreando! ¿Eh? ¡Esto es mí! ¡Y ahora sí que vas a llevarme! ¡Me como jiva este cabrón, ¿no? ¡Hala, quémate, hijo puta! ¡Hala, qué se siente! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Ay! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Pues toma, otra! ¡Hala! ¡Cabeza corta! ¡Por gilipollas! ¡Y ahora te robo! ¡Y dame tu arma! ¡Joder, con el inventario! ¡Me cago en...! ¡Uy! ¡Llave inglesa! ¡Llave inglesa! ¡Es que está bien, tío! ¡Tú veré de gas! ¡Fuera! ¡Vamos a quitar! ¡Porque sea! ¡A lo mejor este tío me da algo mejor! ¡Que no! ¡Que le he vaciado! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Largo! ¡Vete antes de que te reviente! ¡A ver qué le he tirado, tío! ¡Ah, o no! ¡Ahora! ¡Hoja de gancho! ¡Sí! ¡Está buena, me voy a buscar! ¡El martillete! ¡¿Dónde está, tío? ¡Ah, le viene la tía esa pesada, tío! ¡Qué pesadas! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¿No querías más? Pues yo te doy más. ¡Hala! ¡Gelipolla! Es que este tiene un martillo, tío. A ver, llave inglesa. La llave inglesa. Martillo sencillo. ¡A la mierda! Vamos a coger este. Ah, vale. Era el mismo. A ver, chaval. Te he rescatado, ¿no? Dame algo por lo menos, cabrón. Que me has pegado un palizón. ¡Está vivo, chaval! ¡Está vivo! ¡Gracias! Hay gente que es peor que los mordedores. La compensa. ¡Oh, qué guay! Soy un amiguete. Llave inglesa, 33. Y el martillo tiene... El martillo sencillo tiene 33 también. A ver, yo creo que el martillo que tenía antes pega más. No viene nadie, ¿no? Pues yo voy a abrir esto. ¡Ole! ¡Joder, qué molo! Es que tiene botiquín, ¿sabes? Y estoy medio muerto. ¡Uh! ¡Cómo mola! Y aquí hay otro. A por este. Vamos a ver si nos sale bien. ¡Ole! ¡Ole! ¡Joder! Soy un macha. Soy un hacha. ¡Hala! Dame otro botiquín. ¡Ole! No viene nadie, ¿eh? Ahora vamos a abrir este. A ver si me sale. No, no. Está ahí, ¿eh? El punto está ahí. ¡Ah! ¡No, cabrón! Estabas ahí, tío. El punto está ahí. Bajar, subir... ¡Ole! ¡Uh! ¡Qué experto estoy hecho ya! Mira, pistolón. Y munición. Vale. Da igual. Tengo la pistola. Y ahora... Eh... A ver, tú vería una... A ver. Ahora, si me pongo la pistola, ya la puedo cargar. ¿Me he cogido munición? No me jodas. ¿Me jodas? A ver, esta afuera. No, que te vayas, tío. ¡Suelta! ¡Suéltala! A lo mejor es para esta. Misión pistolero. ¿Qué misión pistolera hay con ese parto, tío? ¡Eh! Espérate, está así, ¿no? A ver. ¡A ver! ¡Uy! 183... 185... Es lo mismo, ¿no? Bueno, va. Vamos a dejar de tonterías. Esta pistola... No sé si la puedo utilizar. A ver. Artío sencillo. Eh... Barra de acero. Pues... Es que esto se gasta enseguida. Tiene mucho daño, pero se gasta enseguida. Esa barra yo creo que hay que utilizarla cuando venga un tío de los tochos. A ver si me ha dado para el rifle. Yo creo que me ha dado la munición para el rifle. Sí, porque tengo ahora balas y antes no tenía. Sí, me ha dado la munición para el rifle. Bueno, nos quedaremos el rifle, tío. A lo mejor me sirve para algo. Vale, vale. Vamos, va, va. Que me estoy entreteniendo mucho. Yo lo que quiero es irme de aquí, tío. Pero es que no sé dónde coño hay que ir. Jugador. O sea, es que me tengo que ir a tomar por saco. Si voy por el río o por allí, subiría por aquí y luego podría bajar. Pero si me voy por el centro, pues llego antes. Pero claro. Eh, como que está fácil. La puntada es que hay que subir ahí arriba. Esa es la puntada. Yo me acuerdo... Que la última vez subí por aquí. Aunque creo que subí por allá, ¿vale? Y ahora pues como la voy... ¡Ah! Cabrón. Me cago en tu muelas. Cabrón. A ver. Vámonos por aquí. Por probar, ¿vale? Voy a ir por aquí por probar. No lo sé, ¿vale? No tengo ni puta idea para dónde hay que ir. Yo voy a ir por aquí. Y paso a por esto. Corre. Corre, que viene. Corre. Vamos a probar. Que por probar no nos va a pasar nada. Nada. Además, nosotros antes hemos venido por aquí. Sí, porque estábamos con el tío este de Guace. Yo lo que quiero es subir arriba. Que suba, coño. No me subía, tío. ¿Qué pasa? Tonto este hoy. Vale. Sube por aquí. Sube por aquí. Sube por aquí. Y subimos por aquí. Vale. Hay que ir para este lado. Vosotros quedaros ahí. Que yo no veo como si no os viera, ¿vale? Yo como si no os viera. Vosotros como si no estuviera. Activamos el de este. Oh, mierda. La tarde ya no me cae. Vale. Y ahora por aquí podríamos bajar por aquí. Porque está allá. A ver, no, espérate. Por aquí se puede bajar. ¡Hol! Vamos, corre, 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 corre. Corre. Vale, vale. Vamos, guay, vamos, guay, vamos, guay. Uh, se está haciendo de noche. Corre. Que se nos hace de noche. Pero corre. Ay, qué tío más tonto, tío. Que corre cuando le sale de las pelotas a él. ¡Hasta luego! Me voy por arriba. Que voy antes. Entrando a zona segura. Bueno, eso lo dirás tú. ¿Hay algo? Qué malo. ¡Hostia, un pistolón! ¿Es este? ¿Eres Crane, no? ¿Kyle Crane? Sí. Irving Snowber, director de cine. Soy el responsable de la saga Zombiquilación. Seguro que las has visto. ¿Eh? Pues no. Son reflexiones que invitan al pensamiento sobre gente que debe matar a un puñado de zombis por diversas razones. Los detalles no importan. Lo que importa son los costes de producción. El maquillaje es un factor esencial. Cabezas putrefactas, brazos que se desprenden, tripas que cuelgan. Y cuando te los cargas a balazos, esas cosas valen una pasta. Así que has venido a Harren. Es una tragedia, es cierto. Pero por estas calles hay una fortuna en efectos especiales esperando que les vuelen la cabeza para mi próxima película. Zombiquilación 4. Dying lunch. Solo necesito un pistolero sin reparos que se los pueda cargar a montones. Y me han dicho que eres justo lo que busco. Vaya, ahora voy a ser pistolero. Regresa a la torre y habla con arma. Y... Acción. Eh, ahora no, tío, luego. Ahora no. Ahora no. Tío, yo te voy a hacer la otra misión, tío. No me jodas. Vale, vámonos. Vámonos por aquí. Ahí está. ¿Se puede abrir? ¿Hay algo? Una nevera, tío. ¡Ah! Me cago en. Hola. Estoy otra vez por aquí. Para allá. Yo voy a intentar llegar, chata. Lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentarlo. Lo que me cueste la vida, yo llegaré. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Ah, mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta antifina has conseguido? Escucha, Rice quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo cinco viales. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la decimoctava planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la antifina. Sí, como que está fácil para ti, chavala. Uy, pone un gas, tío. ¿Cómo lo puedo llevar? ¡Ole! Uy, cabrón. Ah, vale, ya estoy en casa. ¡Ah! ¡Estoy en casa! ¡Activa la trampa! Ah, menos malo que ya puedo pasar. Me he dado zona segura. Ya, me he dado el salgo. Por aquí. Tío, ya me he creído que tenía que meter de hostias. ¿Eres un virus? No. ¿Tú qué? Hay mucho que hacer en la torre. Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. Sí, se puede ser, ¿no? A ver si llegamos ya y le damos la esta, lo que sea. La torre. Visión de túnel. Encontré el nitrato de peri-mercurio. Y ahora tengo que llevárselo a Amán. Él tiene un plan para ocuparse. Vale. Vamos a dárselo a Amán, que no sé dónde coño está Amán. ¿Tienes la anticina? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos... Incluidos un par de niños. Hostia. A ese tío hay que darle una hostia y pegarle una paliza. ¿Cómo hace eso, hombre? ¿Esto qué es? Pues olvídate de las entregas aéreas y habla con Ray. Este tío me mola. A ver. Vamos a ver. Oferta de tiempo limitada. Alga submarina. No. Quiero darte tonterías de estas. Tabla de clavos para ti. Vender por el pelo. No. Vender el... Este no. Quiero vendértelo. Coño. Venga. Espera. Tarde el líquido de conductor. Bolsa. Bolsa. Café. Todo para ti. Vale. Cigarrillos. Todo para ti. Comprar. Cuchillo corto plegable. Mazo apasionado. Apisonador. Que digo yo apison. Oh, pico. Hostia, este pico es una... Hostia, como mola, tío. Para militar. Maza. No puedo porque tiene que ser nivel 7 y nivel 8. No tengo ninguno de esos. Dos niveles, ¿eh? Cable eléctrico, aerosol, lata, pilas. Plástico. Plástico, sí. Pilas. Yo compro todas estas cosas, tío. Porque a veces con eso puedes hacer cosas. A ver. Diseños. No tengo nada. Vale, ahora no. Mira, botiquín. Ole. Vale, ya me pongo un botiquín. Hostia, pedrín. Eso es... Eso es... Una joya. ¿El dato no puedo? Menaje de cocina. No tengo menaje de cocina. Vale, vamos para acá. Abrir. ¿Qué pago? Eres un salvador. Aman. Este se va. El rey pensará lo mismo cuando acabe con él. Tengo una idea mejor. Llévale esto en su lugar. Es Diabolón. Un inductor del sueño. Haz que prepare un lote con esa cosa y los matones de Rai soñarán con los angelitos. A Rai no le va a hacer mucha gracia. No creo. Pero les vendrá bien dormir un poco. Y no queda más nitrato de fenil mercurio. Así que supongo que va a quebrar. Me gusta tu actitud, Aman. Hola, ya está. Llévale el paquete a Rai. O va a ser que no. Hola, guapetona. ¿Me das algo? O no. Algo de adrenalina o una cosa de esas, tío. Para que me active. Nadie me da nada, tío. Cabrones, tío. Esto está siempre vacío, tío. No hay nada, tío. No puedo coger... No puedo robarles. Cabrones. Dame algo. No importa que se abren. A ver. Hola. ¿Hay alguien? ¿Tú quién eres? ¿Esto es al que le tengo que meter de hostias? Hola. Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina, pero han parado sin más. Había niños, María. Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Meluda mierda, Crane! No soy ningún líder. Soy un puto instructor de parkour. Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprarme una casa. Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira. Voy a ir a hablar con Rai en persona. No, no, no. Espira un momento. Vamos a dejarlo aquí ya. Porque hay que llevarle eso. Llevarle el paquete de vuelta a Rai, ¿vale? Esa es la misión que haremos en la siguiente. Así que vamos a dejarlo ya aquí. Y chicos, espero que os haya gustado el capítulo. Que ha estado entretenido. Me ha matado una vez. Pero bueno, no hemos podido conseguir llegar y llevar la antigina esa. Y lo demás, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Voy a intentar salir por aquí. Y ahora te... ¿Ves? Yo le doy a esto. Porque hay veces que me sale que hay cosas por aquí. Lo que pasa es que está el capullo este dándome la puta coña. Y es lo que quiero ir a la tubería. ¡Hala! Me cago en tu... Joder, qué susto, Madalí, joder. ¡Puta! ¡Gabrón! Como te coja, te reviento la cabeza. Una leche que no me voy a caer por aquí. Vale, vámonos. Vámonos por aquí. Bueno, pues le dais a esto, ¿vale? Y a veces os salen por aquí plantillas. Ahora no creo que me salgan. Pero ya os digo, antes me ha salido. He hecho esto... He estado por allá, por la parte esa de allí. Y eso porque ahí hay...